para la preparación de nuestro pie de manzana obviamente vamos a necesitar la manzana que ya lo pegué entonces ahora lo que vamos a hacer es combinar en este pote un poco de limón el limón lo puedes comprar natural lo puedes comprar en este tipo de envase y hoy tengo este envase así que más o menos son como cuatro cucharadas de limón le voy a poner es tibia tres cucharadas de tibia le voy a poner la canela esta vez le voy a poner más canela así que le voy a poner más o menos unas tres cucharadas de canela y le voy a poner el amareto hoy vamos a hacer un pie de manzana con licor así que le voy a poner una onza de amareto muy rico y lo combinamos entonces lo que vamos a hacer ahora es cortar la manzana y me voy a ayudar con este aparatito horno de 350 y vamos a poner este pie por segundas indicaciones aquí por entre 8 y 10 minutos excelente ahora lo que me encanta de esto es que hola ya vine con toda la base y vienen todos así que vamos a hacer dos pies de manzanas bueno ahora combinamos ¿saben qué? voy a cortar las manzanas para hacerlo más fancy realmente no interesa como pongas la manzana creo dentro del pie pero vamos a hacerlo de esta manera a nosotros nos encanta mucho este postre últimamente porque no tiene bueno el azúcar es tibia y tiene bastante manzana así que la manzana está súper económica en esta época así que hemos comprado muchas manzanas y hay que usarlas ahí te doy un consejo al Eli Eli tú que tienes tantas manzanas en tu huerto mira lo que puedes hacer y esto te cuento que nosotros un pie nos lo comemos en un día o sea dos personas en un día o sea imagínate cuatro personas voy a ponerle un poco más de canela este y una cucharadita de tibia para que se caramelice en la parte de arriba el horno está listo esto va por 8 de 8 a 10 minutos nos vemos en 8 a 10 minutos mientras el pie de manzana se va haciendo voy a hacer el whipping cream ¿qué pasa con esta carne? no se quiere abrir ok le voy a agregar una cucharadita de tibia o una tapita de vainilla ustedes saben que no hay que ponerle mucho vainilla porque es la vainilla amarga si le pones mucho y esto lo vamos a batir bueno nuestra crema chantilly ya está lista esta es la consistencia que tiene que tener tu crema chantilly vamos a servirlo con la crema chantilly y estas deliciosas fresas un poco de fresa crema chantilly unas fresitas de decoración ¿qué tal? ¿qué te pareció este postre? espero que te haya gustado es bien súper fácil de hacer no te compliques la vida nos vemos en la próxima nos vemos en la próxima nos vemos en la próxima